El hijo de Gustavo Cerati habló de Papo. En este caso, Benito Cerati, el hijo de Gustavo Cerati, dice los siguientes según una nota de oírmortales.infonews.com Cuando de música se trata, siempre hay lugar para la controversia. En este caso, entró al escenario un personaje inesperado, nada más y nada menos que Benito Cerati, hijo del también recordado líder de Soda Estéreo. En su comentario inicial por la celebración del Día de la Música, Benito se acordó especialmente de las mujeres y de las minorías, pero también dedicó una frase, entre comillas, a los que hacen siempre lo mismo, para ganar dinero, y los que dicen que hacen música electrónica no es música. A eso no les deseo nada, destacó. Entre las respuestas, alguien le recordó que en este último grupo se encontraba nada más ni nada menos que Papo, que tenía una postura muy extrema al respecto. La réplica del joven Cerati no tuvo piedad y dijo Se puede ahogar en su blues aburrido. Y agregó IDC, I don't care. Los tweets lo estás viendo en pantalla. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. Los sueños que me adormen cada día Me ir, haceme sentir otra vez Estás fuera del centro Estás fuera del centro